Es un honor tenerlo al fiscal Trota en nuestra universidad que va a hablar de la mega causa La Perla que es la causa más extensa de la historia judicial de nuestra provincia en donde se juzgaron los secuestros, asesinatos y torturas de más de 700 víctimas. Es muy importante y hemos trabajado juntos organismos de derechos humanos entre los que están, bueno, desde nuestra universidad el Observatorio de Derechos Humanos, el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Humanas. Los estudiantes también han participado, la FURC, el Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas y además la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad, la Asociación Expresos Políticos de Río Cuarto y el Sur de Córdoba, la Asociación Hijos y Familiares de Detenidos y Desaparecidos.